qué pasa mi gente youtube que tal estáis si no es una ilusión óptica no es un genjutsu no estoy usando el Sharingan vía visual si después de casi dos meses básicamente de haber subido la primera parte reaccionando el video alto hoy por fin jesucristo ha escuchado sus plegarias y les extraigo la segunda parte como saben el video alto se divida en dos temas primero toilet que era él siendo carnicero y descargando la carne sobrante por el baño básicamente por ese toilet retrete baño xd y ahora el segundo que se llama ballet ballet básicamente bueno aquí nos quedamos en que están bueno viendo las nalgas lo único que entendí es que bueno que que es alguien que ya enterró estamos viendo la película una película llamada reencarnación parece o los hombres contra datos va a ser un juegazo eso va a ser un éxito en sting va vale 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 Dísela a Yomila que es la reina de la red que me va a tirar Y que según ella estoy mayor Que no habla porque la purita es de Ana si lo quiere Tú no habla porque a ti no te dejes mayor De madre, controlado por el CDR, tío Ya entendí porque me dijeron que esta está más dura Cuidado, Ardo metiendo velocidad de Eminem Tú si quieres penco descarado O peado de Jeba, chivatón tan tan yo oportunista, rendidor Dice que trap-ton pero cuando cantas más bien se parece que el sonido que hace arrancando un tractor Tío, tractor lo que le estás metiendo en el culo Le estás metiendo un tractor con motor tuneado Va a velocidad de extrema Me acaban de fundir las neuronas Ardo Ya no puedo comentar por culpa de eso Porque me acaban de fundir mucha información Rapiaste muy rápido, ya me quemaste Tengo la CPU echando humo, no puedo Vamos a analizar la letra, porque no Es un Ray X, es Ray McQueen de rap Le dice que suave te resbala sin gastar las balas O sea, aquí hay de todo Aquí hay velocidad más lírica que te deja loco Ahora sí entendí lo que dijo Porque primero fue el detalle y ahora este es de Jomel La verdad, creo que había un video de hace tiempo Creo que había un video que decía eso Que creo que salió en unos temas que él hizo Es que es rapidez Hay las letras hechas así De esa forma tan especial de Ardo Y de tercero, cosas que duelen en lo personal Porque te descubrí desde aquí Siempre fui de frente Y peleé por la familia mía Tú nada más te fajas por el móvil Y claro que no vas preso Porque tú eres de la policía Y nunca te vas preso Porque tú eres de la policía Aquí es que Ardo Yo no le tengo puesto el GPS a ese men Yo no sé ni lo que hace en su vida Tírame con pira Pero pira Te compite con tu liga Que manica aquí la cuenta no te da Tú eres una floja Y te muertas donde te cojas Para que otro día sepa tu sombrero a donde vas Tu música no es simple Y tú tampoco Pero loco Para que esa forma Si tú nunca has hecho nada La única galleta que tú has dado Se la diste a Jotaoli Por la gracia estás demandada acá La gracia está demandada acá Ardo es Si un detective filósofo Fueras rapero Dice que es estrella este faldoche Pero no Deja la locura que con esa gritería Cuando llega aquí Con todo el respeto al mundo Lo que va a tocar Te es un festeño en factoría Tú no eres cantante Eres chivado Así que perrosado Déjate de tanta guapería Y vamos pa' que vayas Gato Tumba Y te escoja bien las flores Que hace tiempo que tú estás partida Tú eres como esto Que hace tiempo ya enterré Que pa' que no Pa' que en pena Que una misa le daré Tú has luchado Has intentado Casi todo Yo lo sé Pero Mira a ver Si se te da más Que vale 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 Mira a ver Si se te da más Que vale 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 Mira a ver Si se te da más Que vale Dios míle el idiota La mascota de picota La gaviota del casino Que no acepta su derrota Porque ya tú le ha hecho Otro tema Otro tema Parte de este Abandones a conducta De guapo Que tú eres chota Y compuérdate mejor Que te implora con compota Que te implora con compota En el video Incluso es un video tutorial Porque alto está diciendo Mira a ver Si se te da mejor el ballet Y aquí le está mostrando Cómo bailar Está haciendo un tutorial De cómo se baila Para que se meta en eso Y con el yo flota No naciste para el arte Tu música no avanza Por más que te la comparten Tu música puede ser muy vista Pero lo que es avanzar Como música Y tú como músico Mira a ver Si se te da más Que vale Yo no soy tu fan Bienvenido aquí a Durante Yo soy el que te barre Y que te borra Y que te parte Desde los creadores De Aldo el carnicero Ha llegado Aldo el barrendero Limpiando la basura Dentro de la ciudad De rap Yo soy el que te barre Y que te borra Y que te parte Para que al final Dijo que te parte Debo proteger Mi virginidad Tengo que ir al médico Y revisarte Doctor, doctor ¿Qué pasó? Me dieron sobredosis De flow en el ano Lo tengo inflamado Por favor Mándeme algún medicamento Toma por culo El zapato Toma por culo A ver si le cae A yo mira ahí Y le tomo unos cuantos días De las canales Másito Que la poqueta Másito Ok Dígame Bueno Si el carnet Viene aquí Va a tener tiempo De venir aquí Con toda la carne Que tiene que comer Bueno gente Espero que les haya gustado Espero haber reaccionado Bastante Porque Aldo me ha dejado Con las neuronas En vamos Batería 0% Tal vez más cómico Era lo anterior Pero este En lo que es Duro En la lírica Y la forma en que Le metió Las rimas Estaba más duro Eso es lo que me dijiste Pero bueno gente Espero que les haya gustado Denle like Si quieren que reaccione Más videos de Aldo Que tengo ganas Y bueno Hasta el próximo video gente Y ya saben La cueva Y ya Can I sing Go Yeah Wanna know what it's like What it's like I don't even got no tights I don't wanna fuck all night Yeah yeah Oh no